Vean, me mandaron para Chinchiná. Chinchiná es una parroquia grande, muy bonita. Eso es una basílica hermosa. Yo me sentía obispo allá. ¿Cómo les parece que en esa parroquia, el primer domingo, salieron un poco de señoras a vender ropa usada, ropa de segunda? Almorrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limones, hechuga. Y entonces yo decía, eh, una parroquia tan elegante, tan bonita, y vendiendo chiros viejos. A mí me daba ahora como está fastidio, como que ropa de segunda. Entonces yo les dije a ese año, les dije, no, 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 vea, sigamos con el grupo de catequesis, sigamos con las otras actividades, pero eso, esa ropita vieja, eso, miren, a ver qué hacen con eso, yo no vuelvo a dejar vender eso ahí. Ese ropero se desapareció. Eres la maldad en persona. Bueno, pasó el tiempo, y en todo caso ya me mandaron para España. Muy bien, yo subí a España, muy contento, conociendo todo eso por allá, y estudiando, muy juicioso. Cuando llegó la época del frío, y yo con un saquito de lana, así como este que tengo puesto, vea, y así tiritando, me va a tocar comprar una chaqueta. Y yo me fui por allá para un almacén y averigüé, pues, que una chaqueta bien buena para el frío. Vieron que valía 230 euros, y yo me ganaba 512, y de ahí tenía que pagar todo. O sea, que si me compraba la chaqueta, me tocaba aguantar hambre. Esto se va a poner feo. Cuando me di cuenta, que en una parte estaban repartiendo ropa, para los inmigrantes africanos. Y yo sin contarle a nadie, calladito, me fui para allá a hacer fila. En medio de todos esos negritos, quedaba como Moscú en leche. Llegamos ahí a una bodega, y muy bien, sacos, abrigos, bufandas, medias, pantalones, de todo. Bueno, y allá salí yo, pues, con una bolsada de ropa muy elegante, y a estrenar. Cuando coloqué fotos, pues, en el YouTube, y en esas cosas, en las redes sociales de la familia, pues, me felicitaban, que, ¡eh! que qué abrigo tan bonito, y que cuánto le valió. Para tenerles que decir, que yo, en la parroquia de Chinchiná, había cerrado un ropero, y que allá, muerto de frío y pelado, me tocó ir al ropero y otra parroquia, a que me dieran abrigo. Eso me llevó a pensar, que muchas veces, cuando uno no ha tenido necesidades, cuando ha tenido las cosas, uno cree que los demás no tienen necesidades. Y por eso, haber estado allá, haber sufrido el frío, y haber tenido que ir a que me regalaron un abrigo viejo, me sirvió ahora para entender las necesidades de la gente. ¡Pobre hombre! Yo allá a nadie le quise decir que ese abrigo era de segunda, ¡ah-ah! Pero yo, por dentro, siempre pensaba, y me acordaba de San Pablo, que una vez dijo, sé vivir en abundancia, y sé vivir en escasez. A mí, como que no me había tocado, sino la abundancia. Y mi diosito me cogió allá y me apretó, para hacerme entender que era la escasez. Mejor dicho, hasta que a uno no le toca, no aprende a agradecer y a valorar las cosas. Todo lo que va pasando en la vida, va contribuyendo para el crecimiento personal. Eso lo hace a uno más fuerte, lo prepara para otros retos. ¡Oh, yo no sé! ¿Usted cómo la ve?